El diputado federal del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, arribó a la ciudad de Zacatecas como parte de su campaña política en busca de la dirigencia de este ente político, en donde reafirmó su postura en torno a promover una reingeniería al interior del blanquiazul que los posicione nuevamente dentro del agrado del electorado mexicano. Es un momento crítico en la historia de Acción Nacional, donde es urgente que el PAN entre en este proceso de profunda y de muy seria regeneración para servir al país. Para lograr la regeneración del PAN estamos proponiendo 10 acciones muy concretas, muy específicas que sintetizaré. La primera acción para regenerar al PAN es que necesitamos un partido mucho más abierto a los ciudadanos. Segundo punto, un PAN unido. Y este es el tema central de la gira del día de hoy, este es el que quiero subrayar por encima de todos los demás. Yo vengo a Zacatecas a hacer un llamado a la unidad. Hoy es indispensable la unidad del PAN en el estado de Zacatecas, entendiendo que unidos somos mucho más fuertes y servimos mejor a Zacatecas y a México. Tercero, vamos a volver a poner en el centro del actuar del partido como una prioridad máxima la formación y la capacitación de nuestros militantes. Cuarto, un partido bien organizado, pasando por supuesto por toda una reingeniería en los procesos internos de afiliación. Queremos un partido, un PAN verdaderamente fresco, moderno, cercano a los jóvenes. El legislador panista refirió que en Zacatecas, como en México, el Partido Acción Nacional debe de incentivar la unidad de todos sus integrantes a con ello representar una opción atractiva de cara a las elecciones del año 2016 y 2018. Que a los ojos de los ciudadanos el Partido Acción Nacional vuelva a ser una opción política distinta y claramente distinguible frente a las demás opciones políticas. Vamos a llamar a cuentas a nuestros propios gobiernos, vamos a evaluar a nuestros propios gobiernos de la mano de las universidades y de la mano de organizaciones de la sociedad civil como México evalúa. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.